A trabajar en un marco de federalismo de cara a los desafíos que enfrenta el país, convocó la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, a los gobiernos estatales y sociedad en general, al clasurar en Morelia los trabajos de la Conferencia de Procuración de Justicia. Es trabajar en el marco de un federalismo de cara a los desafíos a los que nos enfrentamos. Significa unificar normas, protocolos, manuales, tecnología, intercambio de información, capacitación, leyes que nos permitan tener mejores resultados. En este marco, Arely Gómez detalló que no se claudicará hasta encontrar los mejores resultados en materia de seguridad en la transición que vive actualmente el país ante el nuevo sistema de justicia, declaración que fue respaldada por el Procurador Michoacano Martín Godoy Castro. Siempre ceñidos a la ley. Uno de nuestros principales acuerdos es el de seguir trabajando. en esta conferencia, en nuestros retos y desafíos de seguir trabajando de forma coordinada con las instancias de seguridad y los poderes judiciales, de trabajar en la implementación de cara al nuevo sistema de justicia penal a favor de México y a favor de la Procuración de Justicia. Y sobre un protocolo de coordinación entre el Ministerio Público e instituciones policiales, todo ello para la implementación homologada del nuevo sistema penal acusatorio. Durante casi cuatro horas, los procuradores de los estados de la región occidente trabajaron en esta reunión encabezada por la titular de la PGR para delinear acciones que permitan la transición al nuevo sistema de justicia penal. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.